chiquillas a ver si están igual de confundidos como yo estaba porque netflix hizo lo que le dio su gana y sacó los episodios que quiso ok primero contexto el 28 de marzo después del especial de one piece en vivo les decía en un vídeo que iban a salir los episodios nuevos de one piece en latino ven porque es bueno suscribirse dale clic de una vez como ven en la imagen dice 22 de mayo temporadas 5 a las 7 y todos dijimos a excelente va a ser hasta foxy y concuerda porque la temporada 4 es arabasta pero no netflix realizó su propio orden quién sabe no han dicho de dónde se lo sacaron esto pero si sabemos por dónde se lo pasaron entonces te explicaré cómo va a quedar según ellos entienden temporada 5 lo que es la niebla arco iris y la isla de las cabras esos rellenos que todos recuerdan pero nadie quiere aceptarlo temporada 6 según netflix es ya ya y la primer parte de skypea temporada 7 y es hasta donde llegó esta tanda es la segunda mitad de skypea temporada 8 el 22 de junio la saga de relleno del g8 que es hermosísima temporada 9 el debbie back fight vamos es buenísima no sé de qué se quejan la verdad temporada 10 primera parte de water 7 y por último pero no te vayas aún por favor temporada 11 en es lobby hasta que llegan al edificio judicial ojo temporada 12 las batallas dentro del edificio judicial temporada 13 la salida de en es lobby hasta que us up regresa a la tripulación chiquilla si te quedaste hasta el final primero gracias y como premio te daré un dato interesante que te va a gustar él es richard bringland y me dirás quién carajo es este tipo recuerdas que por aparte están haciendo un live action de one piece en netflix él es el productor y acaba de revelar que el presupuesto diario si diario es de 250 mil dólares por día de filmación escucha lo mejor de su boca si como él dijo es igual o mayor al presupuesto diario de una película de marvel a ver qué tal sale este live action porque nos dieron el presupuesto final pero no el presupuesto de cada episodio entonces híjole esto puede ser más de lo que habían prospectado saben chiquilla suscríbete si quieres saber más de one piece mi nombre es jicarino y como siempre adiós